Cruz Roja, en Alcázar de San Juan, inicia un nuevo ciclo formativo para mejorar la integración de los jóvenes en el mercado laboral. En este caso se trata de una formación con futuro, porque está relacionada con las telecomunicaciones a través de fibra óptica, un sector emergente en la comunidad autónoma. De este modo, la organización solidaria se convierte en una entidad mediadora entre desempleados y empresas. Nuestra labor aquí es una labor social facilitadora, uniendo los dos extremos de lo que es el mercado laboral. Y desde nuestro punto de vista y desde nuestra función nos sentimos muy satisfechos porque las perspectivas de este tipo de cursos son muy buenas y son punteras dentro de lo que se necesita hoy en día. Dentro del campo de las nuevas tecnologías tenemos mucho en lo que avanzar todavía, lo que quiere decir que se necesitará más personal. Ese personal que se va a preparar ahora es el que luego podrá incorporarse en el mundo laboral. Es una buena oportunidad para que la gente joven termine de afianzar su formación para poder tener el acceso al mercado laboral más accesible. La verdad es que es reflejo de los despliegues masivos que se están realizando en Castilla-La Mancha, es el reflejo también de la apuesta de las empresas operadoras de telecomunicaciones de la región por contratar talento y por mejorar el talento que tenemos en la región. Y es también un reconocimiento a la labor social que realiza una entidad como Cruz Roja. De los contenidos del curso se encargará una empresa de la tierra, Cetecón, que surgió en Alcazar y cuenta con delegaciones en Ciudad Real, Guadalajara y Madrid. El curso tendrá una parte teórica pero también está enfocada a la integración inmediata en el trabajo. Y por otra parte práctico, donde puedan manipular. Hemos aportado desde Cetecón, desde fusionadoras, cortadoras, cajas de empalme, router y demás, para que los chicos no solo vean la parte teórica, sino también la parte práctica de lo que es el trabajo de campo. Nuestra máxima ilusión es que los chicos se puedan incorporar a este mercado laboral, donde podemos hacer que crezcan profesionalmente. El ciclo formativo sobre telecomunicaciones llega en un momento en el que se abren muchas posibilidades de empleo en un sector que está creciendo en Castilla-La Mancha por encima de la media nacional. Se trata de una prioridad del actual gobierno y es una de las estrategias útiles en la lucha contra la España vaciada mediante el despliegue de las tecnologías de la comunicación. En esta lucha hemos conseguido, o estamos consiguiendo, por ejemplo, ser la comunidad autónoma donde más crece la cobertura de fibra óptica y donde más crece la cobertura de 4G de toda España. De hecho, por ejemplo, en fibra óptica hemos crecido desde el 2015 un 451% en cobertura de fibra óptica. O durante este último año hemos crecido al doble de la velocidad que ha crecido la media nacional. Ya no solo para estos despliegues, sino que se está haciendo ahora todo el despliegue de 5G y posteriormente necesitaremos mantenimiento de estos servicios. Entonces, es una zona de confort donde tenemos que tener a los alumnos para poder dar esa formación técnica. En este sentido, además, este impulso de las telecomunicaciones en Castilla-La Mancha está suponiendo cifras más allá de las de cobertura, que, por ejemplo, ya están en el 99% en 4G o 92% en fibra óptica, sino también en otros aspectos muy importantes, como es el crecimiento económico. Castilla-La Mancha crece, en número de empresas relacionadas con las telecomunicaciones, 8 puntos por encima de lo que crece en el resto de la nación. El director general de Cohesión Territorial de la Junta de Comunidades aseguró que el sector de las telecomunicaciones digitales supera a la media nacional en volumen de negocio con más de 600 millones de euros de facturación. Un dato que se ve reflejado en el empleo, ya que hay 1.300 trabajadores en empresas nacionales y autóctonas dentro de la comunidad autónoma.